Mamá de Cristiano Ronaldo no quiere que Georgina Rodríguez se case con su hijo. Una nueva polémica ha trascendido en torno al atacante luso. Y es que nada más y nada menos que su madre está echando chispas por la tentativa de casamiento de su querido hijo con la modelo Georgina Rodríguez. Pese a que la pareja lleva una relación de más de tres años y un hijo en común, Dolores Aveiro se resiste a la idea de verlos casados porque aparentemente la Argentina no le agradaría del todo. O al menos, así lo ha asegurado múltiples veces la prensa portuguesa, argumentando incluso que el motivo por el cual nunca se casaron fue precisamente por la oposición de la madre del futbolista, Cristiano Ronaldo, siendo uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol y militado en diversos clubes, parece estar hoy en día entre la espada y la pared, pues sus más grandes amores están divididos por un abismo que parece no tener un puente. Cabe recordar que el romance de la afamada pareja inició cuando Cristiano jugaba para la Liga del Real Madrid, formando con la también empresaria española una familia conformada por Cristiano Ronaldo Jr., Alana, Eva y Mateo. Sin embargo, a pesar de que la familia del portugués parece estar constituida desde hace tiempo, Dolores no estaría satisfecha de considerar a Georgina como su nuera oficial. Es por ello que la madre le ha recomendado enfáticamente que no se case con ella, porque lo que uno quiere lograr con la unión de su hijo es aprovecharse de los bienes del delantero. ¡Vaya que no se guardó nada! Para colmo, los medios de comunicación lusos señalan una y otra vez que no solo la madre del cinco veces balón de oro está en contra del matrimonio, sino que quienes se oponen también a dicho compromiso son sus hermanos. Ahora sí que la tiene difícil. Por otro lado, a Georgina Rodríguez parece importarle muy poco el embrollo en el que anda metido su pareja, pues recordemos que cada vez que le preguntan por él, ella afirma muy cariñosamente lo siguiente. El día que conocí a Cristiano fue un jueves de verano. Saliendo de la tienda aparece un hombre guapísimo de casi dos metros. Tengo 27 años y hace cinco años mi vida cambió. El crack portugués, por su parte, contó en un reciente documental de Georgina cómo fue que la conoció, argumentando que fue fracción de segundos. El jugador del Manchester United jamás pensó que ese instante en el que la vio lograría enamorarse en tal magnitud, por lo que confesó que ella es la mujer de sus sueños. Pese a todo esto, ¿qué es lo que realmente decidirá el ídolo deportivo? ¿Le hará caso a su madre o se quedará finalmente con la madre de sus hijos? No hay duda que la decisión que tome el delantero sacará chispas de todas maneras, ya sea que se incline por una o por la otra. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.